Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Os recordamos Bitflex, el concurso con nosotros para ganar una Apple Watch Serie 9. ¿Qué tenéis que hacer? Pues registraros en el link que aparece. Ya está, ponemos el link abajo. Depositar y negociar al menos una negociación en derivados. En el apartado de derivados. Y con esto tienes la oportunidad de ganar una Apple Watch Serie 9. Muy sencillo, te registras, depositas, 50 dólares y haces una negociación. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos un gráfico de 4 horas de Bitcoin. Estamos en el apartado de derivados. Los futuros de Tether perpetuos. Fijaos el gráfico. Fijaos el gráfico. Aquí lo tenemos. Hemos cambiado el... Tenemos el margen aislado y lo hemos puesto por 3. ¿Por qué? Porque ahora vamos a meter todo. Todo. Vamos a meter todo. Vamos a meterlo tranquilamente. Le damos a abrir largo. Y la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es un movimiento bastante interesante de subida. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar y vamos a... Limpiamos el gráfico. Fijaos en... Esta es la media móvil de los 200 días. Los 200 barras. En este caso, en barras de 4 horas. Este sería la línea de tendencia. Y este es el gráfico que ya está rompiendo prácticamente la zona de los 70.000. ¿Hacia dónde puede ir? Bueno, vamos a calcularlo un poco. No creemos que mucho más arriba de los 74, 75, pero sí que sacaremos algo. Con lo cual, la idea es ir sacando alguna cosa. ¿Vale? La media está muy lejos. Está en los 56.000 y pico. Pero bueno. Entonces, estamos aquí viendo a ver si salta la orden y entramos dentro. Entonces, realmente, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es comprar ahora, en esta zona, ¿vale? Añadir por encima de los 70.000. Y vender en los entornos de los 75.000. ¿Vale? Tenemos un gráfico de 4 horas y la idea sería vender cuando estuviera... Vamos a hacer lo mejor. Cuando el RSI estuviera sobrevendido en la zona, sobrecomprado, perdón, en la zona de los 85. ¿Vale? Lo tenemos en la zona de 70. Pues es una subida más o menos tranquila hacia la zona de los 75. Esto es una estrategia muy básica. ¿Vale? Muy básica. Simplemente dejar que suba tranquilamente y una vez que llegue a la zona de los 75, más o menos, pues tomaríamos beneficios que sería aproximadamente, pues, unos 6-7% de subida, no mucho más. Y esta es la estrategia de trading que tenemos con Bitcoin. ¿Con Ethereum? Pues sería algo parecido. ¿Vale? Quitamos... Esta es la media móvil de las 200. Lógicamente, si cae a estos niveles, perfecto. Pero si no, que es lo normal... ¿Vale? Pues estamos haciendo exactamente lo mismo. Los 4.000 es la zona de resistencia. Volvemos a comprar. Esta sería la línea de tendencia. Y esta sería la compra. ¿Vale? Compramos. Ahora, añadimos por encima de 4.000 y le ponemos un objetivo aproximadamente de 4.400, 4.500. ¿Vale? Ya está. No hay más. No hace falta ser un poco tan agresivo. Simplemente, este es el modelo. ¿Vale? Esto está aquí, tranquilamente. De repente rompe. ¡Pum! Sube aproximadamente 200, 300 dólares. Tomamos ese beneficio y nos vamos. Y ya está. Ese es el planteamento. Planteamento Bitcoin, 4 horas. Planteamento Ethereum, 4 horas. Y a ver si nos sale. Si nos sale. Esperamos que sí. Un abrazo y hasta siempre. Y ya está. Y ya está. Y ya está.